¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a traer la review de las figuras de Getsu Fuma Den. Así que, comencemos. Bueno amigos, este es un videojuego que salió el 7 de julio de 1987 únicamente fue distribuido en Japón. Este videojuego fue creado por Konami en colaboración de Guru Guru y distribuido únicamente en Konami como les hemos mencionado, solamente en Japón. Es un juego de acción de rol. Es como el hermano de Castlevania, el videojuego. Es muy parecido al... Es un primo de Castlevania, se puede decir. En este se nos narra el primer año de la era del demonio. El señor demonio Ryokotsuki cuando escapa del infierno y planea conquistar el mundo de la superficie que era gobernado por los tres hermanos Getsu. Dichos hermanos lucharon contra Ryokotsuki cada uno empuñando una de las tres espadas pulsantes espirituales que fueron pasados por el clan por generaciones. Sin importar los esfuerzos que realizaron los hermanos los mismos fueron derrotados por el demonio y solo el más joven de los tres sobrevivió que fue Getsu Fuma. Él es el único que sobrevive de los tres y decide ir al infierno para buscar las armas de sus hermanos y así poder volver y salvar al mundo. Él jura la venganza de la señal de todos sus hermanos se convierte en una aventura de Kyoquito para recuperar las tres espadas pulsantes robadas e invocar a los espíritus de sus hermanos para poder vencer a Ryokotsuki. Getsu Fuma Den Undoimon fue programado para lanzarse principalmente para la PSN Stream a través del acción anticipado en mayo de 2021. Y hoy en día, bueno más bien en el 2022 fue como firmado para la Nintendo Switch que es como se nos presenta ya este juego como tal ya para poderlo tener pues poder jugar con una jugabilidad que no sea el NES que únicamente como fue en la distribución fue japonesa. Pues en el videojuego vemos como principal personaje de Getsu Fuma que es un joven de 18 años que trata de recuperar el espíritu de sus hermanos y las espadas para poder así recuperar la tierra luchar contra el demonio y así volver la paz y que sigan siendo ellos los dueños del clan. Y pues bueno amigos ese es como que en lo que se basa el videojuego es un videojuego muy interesante sinceramente y pues hoy en día les traemos aquí las figuras que sacó Storm Collectibles y les vamos a hacer la review rápida para que veamos todos los accesorios porque son de las mejores figuras que creanme que ha sacado Storm son de las figuras que tienen mejor calidad que tienen un detalle impresionante es unas figuras que valen totalmente la pena y si se han perdido el videojuego créanme que juéguenlo para que sepan de qué figuras estamos hablando. Bueno amigos vamos a empezar con lo que es el protagonista del videojuego como es Getsu Fuma vamos a dejarlo aquí de lado porque vamos a ver lo que son los accesorios estas son de las de las figuras que más accesorios han traído de la marca les quiero mostrar algo que si me hizo muy pero muy padre que es este pues esto es como dioramas que nos incluye la línea para para poder pasarla para poder pasar la figura vean que padre está aquí nos viene una imagen de de Getsu Fuma peleando contra los demonios y está sumamente padre y obviamente fue aprobada la licencia por Konami los creadores y desarrolladores del juego en 1872 lamentablemente pues este juego nos llegó muy tarde para acá para Latinoamérica yo la verdad no lo conocía hasta hace poco que lo vi jugar en Switch y me pareció bastante interesante les digo que es como el primer hermano de Castelluania y está está muy interesante y muy padre el juego para que no se lo vayan a perder y lo jueguen estaría padre jugarlo en NES para conseguirlo en japonés y jugarlo a ver que tal en ese entonces era el videojuego pero bueno pasemos con lo que son los accesorios vean la cantidad de accesorios que nos incluye esta pieza vamos a quitarle este bueno vamos a mejor sacarlos de acá de lado nos incluye como dos tipos lanzas para empezar porque son demasiados nos incluye estos dos tipos lanzas viene una de las espadas de las tres espadas legendarias que es la que utiliza él Getsu Fuma ahorita vamos a ver la de Getsu Rando y pues la de su hermano no sé cual sea la verdad su hermano no lo no lo he visto ojalá y lo saque también la marca una de las tres espadas legendarias acá nos viene otra espada más una espada más nos viene por este lado eso es como tipo no sé cómo se le llama esto eso es como tipo bastones tiene un nombre específico pero pues no me recuerdo cuál es y nos vienen los cambios de manos para poder ponerle las diferentes armas a la figura nos viene dos manos como para poder agarrar las espadas que son casi cerradas por completo nos vienen dos más completamente abiertas con los dedos juntos nos vienen dos más semi abiertas estas yo creo que como para ahorcar y por último nos vienen dos manos más casi cerradas casi abiertas estas no son para agarrar las espadas nada esto porque se caen con gran facilidad bueno pasando de lado los accesorios porque considero que son es una de las mejores piezas que ha sacado la marca por el momento en primera por esto miren qué gran cantidad de accesorios nos incluyen estas piezas chequen nada más a comparación de las últimas precias de las últimas piezas en cuanto a calidad y accesorios creo que esta si vale la pena el precio que valen que en realidad no están tan caras unos 110 115 dólares no son nada exagerado el precio de las figuras porque digo lo siguiente vean la calidad que tiene la pieza la boca del demonio que tiene aquí por dentro esto es como si fuera metal no es un no es plástico es como si fuera metal la parte de aquí adentro o si es un plástico es un plástico sumamente duro todos los detalles que tiene de pintura todos los detalles que tiene de diseño están más que increíbles chequen desde la columna vertebral que tiene la parte de atrás sumamente bien pintada esta parte como tipo bufanda que trae cayendo la parte de los ojos sumamente bien detallada la parte de la frente el demonio que tiene aquí en el pecho créanme que es increíble lo que me gustó mucho vean el nivel de detalle de pintura los relieves de los hombros como está sumamente bien pintado no lo encuentro ningún detalle de pintura vean el demonio que tiene aquí en el hombro que bien logrado está creo que es una figura que tiene demasiado detalle que es muy bonita de admirar es una figura que vale la pena tener todo el nivel de detallado que tienen los accesorios todos los niveles de pintura que tiene cada cosa están muy bien logrados y no están no están mal pintados chequen hasta la parte de los pantalones como tiene tanto detalle está muy pero muy bonito creo que es una de las piezas que más me ha gustado de la marca sino que yo creo que la que más me ha gustado porque todos los niveles de detalle que tiene están geniales aparte de la movilidad o sea no le restringe absolutamente nada la movilidad el tipo de traje que trae la figura se mueve muy bien de adelante para atrás la pierna y todo lo demás hasta la rodilla tiene una gran movilidad que pensarían que no por el tipo del traje que tiene que es tan ancho pero no si se mueve sumamente bien la punta de los pies todo se mueve más que increíble yo estoy fascinado con las piezas la verdad no conocía tampoco el videojuego hasta hace poco cuando lo vi para la Nintendo Switch y me llamó un poco la atención por el tipo de juego que es y sobre todo por la historia porque a mí este tipo de historias me gustan muchísimo pero lo que me fascinó de las figuras es que están tan apegadas a lo que es el videojuego que están increíbles la verdad es lo que me gusta de la marca que logra esta calidad en cuanto a las piezas que son tan apegadas a los videojuegos es increíble pero esto si me voló la cabeza como el hecho de que le hicieron la boca del demonio para que tuviera la articulación obviamente la articulación del torso no tenemos porque prácticamente ni tiene torso la figura por el demonio que tiene pero todo lo demás se mueve sumamente increíble a lo mejor hay un cambio de rostro para un rostro un poco con más expresiones no hubiese estado mal que nos pusieran una carita extra pero de ahí en fuera no le veo ningún detalle en absoluto a lo que es la pieza tampoco podemos pedir más accesorios porque nos atascaron de accesorios por completo nos llenaron nos llenaron de accesorios como no tienen una idea está sumamente padre y está muy bien logrado la verdad creo que es una pieza más que de hacerle una review es una pieza más como para admirar checar que gran nivel de detalle los niveles de pintura que también le pudieron imprimir y está un contraste muy pero muy bonito hasta cuando le ponen la luz por ejemplo el flash de la cámara se ve como si fuera un morado metalizado tanto los ojos como la parte de adentro igual los ojos que tiene aquí el demonio que tiene en el en el hombro pero ustedes admírenlo sinceramente y adquiéranlo porque es una pieza que es muy pero muy bonita que sé que a la larga va a costar mucho y van a ser muy caras porque pues el nivel de detalle y el nivel de accesorios que trae está muy padre no sé ustedes qué les parece la pieza a mí me gustó muchísimo pero bueno dejando de lado a lo que es Getsu Fuma vamos a pasar con Getsu Rando con su hermano y es una pieza que tampoco le pide absolutamente nada lo único que no me agradó muchísimo es como que traiga estas pues estas partes como de la armadura así muy guangas es lo único que como que le veo de detalle esta si tiene un poco menos de rango de movilidad porque está un poco más ancho todo lo que es la parte de pues del traje también la parte de las sombreras que nos incluye todo es muy flexible todo el plástico es muy flexible la cara está sumamente bien diseñada miren la parte del pelo está más que padre lo que me latió de este es esto miren puedes hacer la parte del torso y parece como si la boca como si la boca del demonio se estuviera abriendo y cerrando puedes como que jugar manipularlo como si fuera a abrirse la boca del demonio me estábamos hablando con lo que es la boca del demonio igual tiene colores metalizados la pintura la boca del demonio que están sumamente bonitos esta parte pues es que ustedes admírenlo sinceramente tiene tanto detalle que están más que increíbles las piezas este si tiene un poco menos de rango de movilidad pero en cuestión pues no lo puedes o sea no puedes se puede manipular muy bien porque el plástico es muy flexible no hay gran problema por eso pero a comparación del otro Getsu que es Getsu Fumasi está un poco más delimitado el rango de movilidad y esto pues sí bueno a mí en realidad sí me molestó un poquito porque si va a estar así como que colgando todo el tiempo en esta parte de la pieza admírenlo igual cheguen que padres ya se ven los dos juntos por lo mientras voy a ir sacando los accesorios de Getsu rando para que los vayan viendo y vean por qué si vale la pena comprar las piezas vamos vamos a abrirlas lo único que me hubiese gustado que trajeran sería como que un logo de Konami como todas las demás figuras que trae su logo de aprobación este no lo trae en su caso pero pues no pasa absolutamente nada eso sí el diorama que trae este tanto el otro es exactamente el mismo es por cierto esta línea yo creo la van a acabar muy rápido porque anunciaron ya muy rápido lo que fueron casi las calacas y unos demonios de una cabeza rodante que casi nadie peló pero pues les aseguro que ya después cuando vengan más piezas pues van a querer buscarlas para completar la colección este trae todavía más accesorios que lo que trae la otra pieza así a simple vista vean cuántas cuántos cuántos accesorios trae sobre todo trae muchísimas espadas o sea trae espadas hasta para que le prestes a todas las figuras más de Storm por si alguna figura te hacía falta no va a haber ningún problema aquí tenemos una de las tres otra la segunda de las tres espadas legendarias chequen qué padre está el nivel de detalle que tiene también la espada aparte está sumamente apegado al color también de lo del traje y vean el nivel de detalle que tiene es increíble como si estuvieran una ramificada la la espada está sumamente padre y aparte esta de la funda me fascina hombre qué padre está bueno nos incluye también como una lanza esta es muy diferente a la que tiene su hermano nos incluye esta otra espada como el fuego que también está muy pero muy bonita creo creo que es una de las desrepitas son las piezas que más le han echado ganas nos incluye como este tipo maso puntiagudo nos vienen dos espadas más están repletos de accesorios muy pero muy padre ahí si sacaron un 10 nos viene otra espada más o katana o como le quieran llamar porque si son diferentes las para y la katana y nos incluye estas dos acá igual en cuanto a las manos tenemos cuatro pares más de manos que son exactamente igual que las del hermano son manos semiviertas manos un poco más cerradas vamos a sacar estas manos completamente abiertas con los dedos puntados y las manos que se utilizan para agarrar lo que es los accesorios y las espadas vamos a ponerle para ponerle una espada vamos a pasar esto de lado para que no nos estorbe y acá vamos a poner todos los accesorios de rando que trae más accesorios que den aquí tenemos las piezas con todos sus accesorios vean que calidad cuantos accesorios traen las piezas es increíble por eso les digo que en cuanto a calidad accesorios y todo lo que nos incluye estas son las piezas que para mí a mi gusto y a mi entender son las que mejor ha logrado storm y a las que más más vale la pena comprar por tanta calidad por tantos accesorios y por tan buena calidad que tienen están muy pero muy bonitos estos si son unas piezas como para tenerlas exhibidas y verlas de a vez en cuando para que las sigan admirando cheguen con el flash ya como se ve el morado que les digo que parece un morado metálico igual al azul están muy pero muy padres sinceramente no duden en comprárselas si es que no conocen el videojuego juéguenlo está muy buena la trama está muy bueno el videojuego porque no siempre pues ganan los buenos como se puede decir es un videojuego un poco diferente porque pues el demonio si los asesina y lo que es fuma trata de recuperar el alma de sus hermanos para poder revivirlos y así pelear otra vez para poder recuperar y bueno amigos esto sería todo por el video de hoy no se olviden suscribirnos dejarnos un like y compartir con sus amigos nos vemos en el próximo video hadouken 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 hadouken